¡Suscríbete al canal! No estés sabiendo esto. Como si no te conociera. Bueno, atiéndeme un momento. Le he dicho a Pepa, que es muy buena persona, que te pase este vídeo a diario. Sí, por las noches antes de irte a dormir o por la mañana. Sabes que es necesario. ¿De acuerdo? Bueno, pues, vamos allá. Te llamas Josefa Martínez Carrió y tienes ahora 66 años. Aunque todo el mundo te echa 10 años menos, porque la verdad, mamá, que estás estupenda. Tienes dos hermanos, Ramón y Vicente. Y a los 9 años, los abuelos, tus padres, te sacaron del colegio para ponerte a trabajar. Y te has pasado toda la vida trabajando. En el almacén de frutas, en la vendimia y en aquella fábrica de calcetines y medias allá en Suiza. Aunque lo que tú hubieras querido es seguir estudiando. Porque eres una persona muy curiosa y con muchas ganas de aprender. Te gusta leer los crucegramas y la cocina. Porque cocina es de maravilla, mamá. Tú y papá os casasteis muy jóvenes. Con una mano delante y la otra detrás, porque no tenías ni para pipas. Y has tenido hijos. Tres. Fefa, la mayor, Miguel y yo. Manuel, el pequeño. Y también has tenido nietos. Sara, Rocío, Miguel y Alma. Alma. Alma es un bicho, mamá. Mamá. ¿Sabes? De lo que me estoy acordando ahora. De cuando nos contabas todos aquellos cuentos de la radio. Nos aprendías todos de memoria y nos hacías todas las voces. ¿Sabes? Mamá. No voy a poder venir a verte durante un tiempo. Por temas de trabajo y tal. Por eso es tan importante lo de este vídeo. El que lo veas a menudo. Porque no voy a poder estar aquí para charlar contigo. Mamá. Siento no haberte dicho muchas veces que te quiero. En realidad, creo que apenas lo he hecho. Eso es lo más importante y lo que no quiero es que se te olvide nunca. Te quiero mucho, mamá. Gracias. Buenas tardes. Gracias.